Este es viernes, sábado y domingo, a partir de las 8 de la mañana, al tercer festival del Bonsai. Tendremos expositoras a nivel nacional, también se realizan premiaciones, tenemos 15 expositores que van a asistir de Cochabamba, de Sucre, de La Paz, también expositores locales de Santa Cruz, de Zamaipata, este vivero reconocido de nuestro medio, que van a participar una vez más en este tercer festival. La competencia que oscila entre aproximadamente unos 120 ejemplares, diferentes especies de arbolitos de nuestra flora regional, así como árboles de deporte internacional. Los precios de los Bonsai prácticamente están desde los 20, 30 bolivianos, hasta individuos que el año pasado, en las anteriores versiones del festival, se cotizaron en más de 5 mil dólares.